Un 25 de noviembre de 2006 se apagó una de las voces más carismáticas de la música mexicana, conocido como el Gallo de Oro y por nombre Valentín Elizalde, quien fue asesinado por un comando cuando salía de una presentación en el Palenque, en la expofería en Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las 3.30 de la madrugada. Durante el ataque recibió varios disparos de armas de fuego. La música de Valentín Elizalde se esparció por todo el resto de la República mexicana, consiguiendo miles de seguidores. El Gallo de Oro se caracterizó por ser un músico carismático y coqueto con las mujeres, cualidad que presuntamente fue una de las causas de su muerte. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.